Tarta hecha Escultura hecha Las mejores manzanas de mozanas del mundo No hechas Sí, quiero ¿Y tú? Sí, quiero Hola, princesa Por favor, llámame princesa Mi amor, cadenza Hola, princesa, mi amor, cadenza ¿Has venido a comprobar que se servirá en tu gran día? Así es Deliciosos Me encantan, me encantan, me encantan Vaya ¿Por qué no te llevas unos cuantos? Sé lo que soléis hacer las novias Estáis tan ocupadas que os olvidáis de comer ¿Has visto lo que ha...?